España está volcada con el debate sobre el beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenny Hermoso. Hay quienes directamente han sentenciado al expresidente de la Federación Española de Fútbol, sin embargo algunos que no terminan de creerse la versión de la jugadora que ha modificado su visión de lo sucedido hasta en tres ocasiones. Es el caso del exjugador de fútbol Santi Cañizares quien ha intervenido en COPE para dejar clara su postura. O veremos a continuación Cañizares critica que el gobierno, en especial Podemos, ha politizado un tema que debería ser solo social. Por ello asegura que muchos futbolistas evitan pronunciarse para no entrar a debate con los políticos. En un encendido debate con Juanma Castaño y otros tertulianos de COPE, Cañizares ha recordado un detalle importante y es que Jenny Hermoso fue entrevistado unos minutos después de lo sucedido con Rubiales y no lo condenó. No hizo ninguna referencia al beso y de hecho se mostraba contenta por haber ganado el campeonato del mundial. Es más, en las redes sociales se publicaron vídeos de la celebración en los que le quita importancia al beso e incluso se llega a reír de lo sucedido hablando en bromas sobre una supuesta boda con Rubiales. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Santi, y esto sea futbolista o sea médico cirujano. Pero los futbolistas profesionales masculinos, por proximidad al tema y por solidaridad con sus compañeras, si es que piensan que deben hacerlo, no hubiera costado trabajo que alguno les diera un respaldo como Dios. Mira, yo te voy a dar una razón por la que muchos futbolistas no quieren opinar porque entienden que hay un momento en donde en este proceso durante esta semana llega la política, entra de lleno la política y los futbolistas dicen ¿dónde haya política? Que conmigo no cuenten. Esto no es un tema político, es un tema social y decir que es un tema político es tirar balones fuera. Perdona, perdona, aquí está bastante claro. Otra cosa es que la política se haya metido en un tema social pero el tema de fondo es social, no político. Claro, pero tú tienes que tener en cuenta que si tú esto lo quieres desvincular de la política, otro gallo cantaría. Pero como en este tema durante la semana ha entrado la política de lleno, pues entonces hay muchos futbolistas que dicen, mira, iba a decir esto, iba a decir lo otro, pero si es que no digo nada. Como lo digo, una razón por la que muchos futbolistas no quieren opinar porque entienden que hay un momento en donde en este proceso durante esta semana llega la política, entra de lleno la política y los futbolistas dicen ¿dónde haya la política? Que conmigo no cuenten. Esto no es un tema político, es un tema social y decir que es un tema político es tirar balones fuera. Perdona, perdona, aquí está bastante claro. Otra cosa es que la política se haya metido en un tema social pero el tema de fondo es social, no político. Claro, pero tú tienes que tener en cuenta que si tú esto lo quieres desvincular de la política, otro gallo cantaría. Pero como en este tema durante la semana ha entrado la política de lleno, pues entonces hay muchos futbolistas que han dicho que iba a decir esto, iba a decir lo otro, pero si es que no digo nada. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.